hola cómo están hoy vamos a realizar el reto 5 que consiste en una continuación del reto 4 donde trabajamos con una base de datos en mysql y en este reto básicamente lo que hay que hacer es un CRUD que nos permitan hacer diferentes acciones sobre la base de datos como consultar borrar actualizar información de la base de datos entonces decidí estructurarlo de acuerdo a cómo se tenían crear las entidades en esa base de datos y adicionalmente crear una clase que se llame principal y otra clase que se llame consultas entonces eso es lo que estamos haciendo en este momento creando las diversas clases en este momento estamos creando la clase de clientes y así vamos a proceder con todas importante para la conexión para que este CRUD nos funcione que ya hayamos instalado el driver conector de java en la descripción del vídeo les dejo un link de un vídeo que tengo donde se explica la instalación del driver tanto en intel y g idea como en net pins es importantísimo que lo tengan porque si no no vamos a poder conectarnos a la base de datos ese método que se va a encargar de la conexión lo voy a poner en la clase principal fue la primera que creamos aquí continuamos aquí estamos ya con la de bici motocicletas fabricantes compras clientes bicicletas y la clase principal entonces creamos la de proveedor y por último crearíamos una clase donde vamos a guardar lo que son las consultas y modificaciones o sea los puntos 4 y 5 del reto del reto 4 bueno entonces aquí ya tendríamos creado básicamente lo que necesitamos todas las clases ahora vamos a empezar a desarrollar el código para cada una de esas clases la clase que más va a contener código pues es la de principal porque allí vamos a manejar el menú de la aplicación la el método mail para hacer la ejecución y vamos también a almacenar allí lo que es el método para realizar la conexión a base de datos bueno entonces ya estando en la clase principal lo primero que vamos a hacer es crear la instancia para utilizar el método escáner que nos permite pues hacerla el ingreso de datos por consola para que el usuario registre la información allí entonces vamos a instancia lo aquí para poderlo llamar desde todas las clases lo ponemos public static scanner y le voy a poner nombre ese igual mismo escáner existe punto y lo siguiente ya que tendría que hacer sería crear el método mail inteligencia pues tiene un método abreviado para para crearlo como si no la estructura que ya saben es public static void y string arreglo arcs entonces sería como la siempre como se crea es como un estándar ahora vamos a crear el método conectar perdón el método de menú donde vamos a guardar lo que es el enunciado lo que va a ver el usuario en el momento de ejecutar la aplicación y a programar todas las opciones que se tienen eso lo haremos con un switch básicamente ahorita vamos a empezarlos a llenar vamos a crear aquí el método public static conexión de tipo conexión que es el que nos va a realizar la conexión con la base de datos vamos a poner conectar ustedes lo pueden llamar como quieran como deseen como les parezca mejor eso no tiene ningún problema lo importante pues obviamente es que cuando lo vayan a llamar desde las otras clases recuerden el nombre que le pusieron para que no vayan a tener problemas a llamar en la en el método main colocó también el llamado al método menú porque es lo primero sea lo que se va a ejecutar en el momento de que el usuario arranque la aplicación entonces hasta aquí tendríamos lo que lleva la clase principal en este caso y ya lo que nos quedaría pues empezar a desarrollar el respectivo código para para el método de menú entonces he decidido este método meterlo dentro de un tricache para manejar las el tema de las excepciones para que pues no nos no nos salga como ese aviso largo una parte de abajo el que el programa tuvo un error sino más bien nos nos despida o despida el usuario de la aplicación y se desarme como para que quede un poquito más ordenada aquí dentro del tri entonces voy a empezar a copiar el código ya tenía un código ya predefinido obviamente pues para finalizar el vídeo sino aquí nos podríamos llevar horas escribiendo este código y básicamente lo que tenemos inicialmente o sea dentro del tri vamos a poner todo lo que vamos a ejecutar dentro del cash lo que vamos a ejecutar en caso de que algo salga mal entonces en este caso sería en caso de que el usuario seleccione una opción que no está dentro de las que tenemos aquí o sea un número que no esté o una letra entonces aquí lo que pusimos fue un sistema un print l n y con toda la información que va a visualizar el usuario tan pronto ejecuta la información entonces está todo listado de las opciones que va a tener la aplicación al final pongo como estos dos flechitas para que nos indiquen o le indiquen al usuario donde debe digitar la opción si lo veamos solo pues tan solo sean el usuario aquí no va a ver un cursor o algo que le indique donde debe estar el número para empezar la ejecución del programa entonces por eso le pongo este sistema no print no necesito que salte línea pero por eso no le pongo print l n sino print solo porque necesito que el usuario digite a continuación de esos dos flechitas de esos dos mayor que me digiten la opción que él va a escoger entonces lo primero que tendríamos que hacer es declarar una variable de tipo string llamando al método a la función de escáner por eso le pongo ese punto next line y lo siguiente que tendría que ser escoger esa variable input la recibimos mediante consola y transformarla a byte pues porque solo es un número lo que necesitamos allí aquí tendríamos otra opción y es ponerle no punto next line sino podríamos ponerle punto next in o next by de acuerdo pues a lo que necesitemos eso lo vamos a hacer en los métodos de más adelante para que ustedes vean aquí quería hacerlo con un parse para que ustedes pues visualicen la diferencia entre una y otra pero si lo llamamos de una vez con next by por ejemplo un ex si es un entero pues nos vamos a ahorrar aquí una línea de código en este caso lo tenemos next line y next line siempre nos va a recibir un string por lo tanto los tenemos que convertir nos ponemos paid opción igual by punto farce by de que de lo que reciba la variable y me lo va a convertir vamos a empezar a abrir el switch entonces el switch nos va a recibir lo que tengamos en opción ese número y ese número es el que nos va a empezar a hacer cada uno de los casos que vamos a definir aquí y el usuario digita 1 esa variable opción va a almacenar opción el número 1 y aquí en el switch pues va a leerlo como uno iba a ejecutar lo que le estamos poniendo aquí que por ejemplo sería para la opción 1 consultas punto crear tablas el método se va a llamar crear tablas porque le puse consultas al inicio porque es un método que vamos a almacenar en la clase consultas y así vamos a hacer con todos y en el momento me está saliendo un error porque no tenemos creado ese método tan pronto vayamos llenando ustedes se van a dar cuenta que todos los errores se van a ir eliminando porque ya vamos registrando la información que el sistema requiere bueno tenemos para el caso bueno el caso 1 sería crear tablas el caso 2 ingresar los datos datos en este caso de proveedor de la tabla proveedor datos de la tabla proveedor entonces recordemos que eso lo vamos a almacenar ese método en la clase proveedor por eso le pongo proveedor punto para llamar al método en este momento no está llamando nada porque no la tiene pero si la tuviera creada al darle el punto me la mostraría ingresar proveedor se va a llamar ese método y siempre el break recordemos poner el break aquí porque si no lo ponemos que va a pasar que el usuario va a ejecutar por ejemplo la opción 2 ejecuta lo del método y va a continuar para no hacer tan largo el vídeo copié todo el código aquí con todas las opciones porque es muy repetitivo lo que vamos a hacer entonces ustedes pueden pausar un momento el vídeo observar todas las opciones que hay allí y ya esa sería la forma de estructurar el switch lo último que nos faltaría poner sería poner un default donde nos va a recibir la información en caso de que el usuario no ingrese una información un número entre 1 y 16 pero entonces ingresa el 17 entonces eso lo leeré el default y nos va a sacar por pantalla un mensaje que lo estamos armando aquí consiste existen o print ln en este caso que diga hasta pronto y en este momento terminaría la ejecución del programa si ese es el caso básicamente eso es lo que tendríamos aquí dentro del tree dentro recuerden que pusimos un tree catch para manejar las excepciones nos faltaría poner aquí lo que lo que iría dentro de la del catch que es la opción en el caso de que algo salga mal entonces el código viene aquí por catch y ponemos excepción es para que maneje todas las excepciones como de una forma estándar y lo que haríamos sería poner el mismo mensaje en caso de que el usuario ingresa una letra por ejemplo un beso de números vendría hasta acá imprimiría hasta pronto y terminaría la ejecución del programa atención aquí porque vamos a crear el método conectar este básicamente es el que va a ser la magia aquí porque es el que va a conectar la base de datos para poder operar sobre ella si no tenemos conexión con la base de datos nada del resto nos va a servir como creamos este método conexión hay diferentes formas pero pues básicamente lo que vamos a hacer es crear unas variables tipo string y después concatenar las ingresarlas como parámetros en la parametrización de la conexión la cual tiene unos métodos especiales para eso bueno esta sería la estructura de la variable que en este caso le puse dvurl que es la dirección de la base de datos es una dirección local que tenemos la cual se maneja por el puerto 3306 y en este caso la base de datos se llama reto 5 aquí ustedes deberían cambiar al nombre que ustedes le hayan dado a su base de datos importantísimo vuelvo y les repito que esto esté exacto tal cual sin sin ningún cambio porque si no no van a poder ejecutar la la conexión con la base de datos y recordemos que al final donde dice reto 5 lo cambian por el nombre que tenga la base de datos y creamos el usuario string otra variable de user en este caso el usuario de esa base de reto 5 se llama root y el password no tiene password si tuviera password pues entre las comillas tendríamos que poner el password que ustedes le dieron a su base de datos llamamos una variable instanciamos una variable conexión vamos a poner con inicialmente la vamos a iniciar nula sólo para declararla porque no va a haber conexión y lo mismo vamos a manejar dentro de un trícate la codificación aquí recordemos dentro del trivalo trae para lo que es lo que se va a ejecutar y dentro del cach lo que va a ejecutar el programa en caso de que haya un error entonces aquí llamamos la variable com le damos driver manager punto get conexión a la forma que ustedes deben estructurar la línea para la conexión y le pasamos como parámetros en este método la url el usuario y el paso listo los puse así porque ese fue el nombre que les dice usted le dieron otro nombre en vez de debe url por ejemplo le pusieron solo url pues deben ponerle aquí los parámetros lo mismo para que le llame esa esa variable como argumento de este método ahora a continuación una vez realizada la conexión entonces ponemos un condicional donde le va estamos diciendo que si conexión si con una variable con es diferente a nulo o sea que si está conectado si está conectado no va a ser nulo si está desconectado va a ser nulo si es diferente a nulo que me imprima un aviso que diga conectado le pueden poner como ustedes quieran eso no tiene tampoco problema eso ya es más justo el desarrollador y más es más un tema estético no le pondríamos podríamos poner nada aquí igual va a funcionar pero pues es importante que el usuario sepa lo que está pasando cuando está ejecutando el programa bueno y vamos a poner el cacho entonces para el caso del cacho lo que haríamos en el caso de estos métodos de sql el maneja un sql excepción error y ya les voy a decir cómo se estructura para que nos muestre el código del error y un pequeño mensaje lo cual ayuda a visualizar y entender un poco mejor el error que se está presentando sin mostrarnos todas esas líneas que suele generar java en el momento de un error esto sería system of print básicamente un mensaje en pantalla ese error y lo nos va a traer el mensaje después del código del error da una pequeña explicación de lo que sucedió de cuál fue el motivo por el cual no se realizó la conexión finalmente que nos va a retornar este método nos va a retornar la variable conexión el resultado de la variable conexión si es muro o si no es muro con esto tendríamos creada nuestra conexión recuerden importantísimo hago mucho énfasis tener conectado tener instalado el driver conector de java tanto en netbeats como en intelligent idea si es el caso en el ID que ustedes estén utilizando o si no este método conectar no se va a poder conectar en la descripción del vídeo también les voy a dejar de pronto los links de descarga o si no les recomiendo miren el vídeo donde se realiza la conexión en intel y en netbeats bueno vamos a probar aquí el método de conexión por lo tanto comenté toda la parte de el código para que no nos vaya a generar ningún error y que sólo me lea el método conectar aquí en el mail el puse conectar para ejecutarlo y que me ejecuta ese método conectar aquí le damos play esperamos que usted a la construcción y aquí ya nos muestra conectado quiere decir que en este momento que estamos conectados a la base de datos y el sistema está esperando para realizar procesos dentro de esa base de datos bueno volvemos a poner aquí el método menú que es el que va a llamar entonces tenemos que quitar aquí todo lo que habíamos comentado ya que haría funcionar nuestro nuestra clase principal bueno esto lo podríamos cambiar o sea para que no tengamos que llamarlo en lo principal entonces lo que deberíamos podríamos instanciar nuevamente ese escáner aquí en la clase cliente lo ponemos público estático escáner sc y creamos la instancia nuevamente y aquí si eliminamos principal ya lo está llamando la instancia que tenemos creada aquí dentro de la clase lo pueden hacer como ustedes quieran no tiene problema les va a funcionar pero en el caso de como lo tengo armado pues lo dejo de una vez dejo una sola instancia en la clase principal por eso aquí como principal punto sc para que lo llame desde allá y me funcione en cualquiera de las clases que tengo en el programa bueno a continuación lo que tendremos que hacer bueno ya recibimos lo que va a recibir alias lo vamos a almacenar en stream y aquí vamos a hacer la parte que va a modificar la sentencia SQL entonces recordemos que esto es la sentencia punto set string estos son métodos que están creados para este tema de la preparación de sentencias es también hay otra que es el estamen cuando no hay que preparar que lo vamos a ver en algunas consultas sentencias set screen y le ponemos el número este número nos va a identificar este 1 el primer el primer signo de interrogación entonces que va a almacenar allí lo que el usuario ponga en alias que en este caso lo que el usuario va a poner en alias sería el alias del cliente esto y lo va a almacenar allí lo va a escribir allí en la consulta lo va a reemplazar entonces en el momento en que la consulta se ejecute pues lo va a ejecutar con esos valores tal como lo hicimos en las sentencias directamente en la SQL bueno aquí lo segundo que tendríamos que insertar sería un elemento visual aquí sería bueno voy a copiar todo este código porque es muy repetitivo como les dije y voy a hacer una respectiva adecuación o modificación en cada una de estas líneas de código entonces para el segundo sería el nombre lo que va a recibir lo vamos a almacenar en una variable que se llama nombre y vamos a poner como mensajito en pantalla que diga nombre, dos puntos y un espacio para que la persona digite el nombre Aquí la variable recordemos nombre que es la que nos está almacenando la información Y ya en este caso sería para la segunda posición Una vez modificamos las posiciones 3, 4, 5 Nos faltan aquí métodos Nos faltan atributos Son 7 Serían 7, nos faltaría la contraseña y la fecha de él De nacimiento Para este Para esta tabla Vamos a modificar ahorita Agregamos las que faltan Entonces el nombre, apellido Cambiamos aquí el nombre de la variable Apellido Donde va a almacenar los datos en la sentencia Entonces tercer campo Apellido Lo mismo hacemos con el cuarto Que en este caso sería email Le vamos a poner el nombre de la variable email Y nos va a almacenar en la sentencia email La información que hayamos puesto dentro de email O que el usuario haya puesto dentro de email Para ejecutar el programa Bueno Ahora Vamos a crear la de celular Como ustedes se pueden dar cuenta Es muy repetitivo el código Por eso yo decidí explicarles Un poco más o menos como es Y ya el resto se hace Prácticamente igual Lo que se modifican son cosas mínimas Ustedes con copiar y pegar código Van a agilizar bastante allí el trabajo La siguiente sería la contraseña Que esta si es de tipo entero Aquí le quité el ln Porque recordemos que Le ponemos el mensajito al usuario Y no necesitamos que nos salte línea Sino que ahí a continuación Me ingrese la información Entonces en este caso Ahí si podemos Crear una variable de tipo entero Entonces en contraseña De donde va a recibir De lo que el usuario digite en Scanner Entonces aquí ya no le ponemos nextLine Sino nextInt Porque nos va a recibir un entero Listo Aquí tendríamos ya la Esta línea creada Nos toca estructurar El tema de la sentencia Entonces lo mismo Sentencia.setString La voy a copiar acá Bueno en este caso No sería setString Sino setInt Porque no vamos a almacenar allí Un entero Un string Sino un entero Perdón Aquí ponemos en donde En el campo 6 Con lo que tenga En la variable Contraseña Almacenado Nos quedaría finalmente La fecha De nacimiento Bueno aquí hay algo Que nos falta Porque aquí nos va a generar Un errorcito El código Resulta que cuando nosotros Le damos nextLine El salta De línea Después de que el usuario Ingresa la información El nextInt No lo hace Entonces por lo tanto Aquí les pongo Un pequeño truquito Para que ustedes puedan Manejar eso Y es crear Un nextLine Vacío Y ya Con eso Él hace el salto De línea Y no tenemos El problema Con el nextInt Bueno ya nos Querían Nomás Nacimiento Entonces igual Mensaje en pantalla Lo que ustedes Quieran ponerle allí En este caso F.Nacimiento Que me lo almacene En una variable De tipo String Que se llama Nacimiento Ponemos acá Donde se ejecuta La sentencia Y la modificación El setString Y ya sería Para el campo 7 Estas líneas Lo que hace Es modificarlo Todo lo que tengo Aquí en la En la tablita En la Perdón En la sentencia Entró el insertInto Entonces lo va a llenar Con todos esos valores Que ponga el usuario Y posteriormente El sistema Va a ejecutar Toda esa sentencia Eso es lo que hicimos Aquí con Con todos Estas líneas Que acabamos de crear Finalmente Le voy a poner A crear una variable De tipo entero Que se puede llamar Filas insertadas O como ustedes Quieren ponerle No tiene problema Tampoco Que que me va a almacenar Esta variable Entonces esta variable Me va A A dar la información De lo que Del resultado De filas Que se hayan insertado O modificado En la sentencia Entonces ya vamos Nuevamente Nuestra variable Sentencia Punto Execute Update Update Y Paréntesis Bueno Punto y coma Eso ya Para cerrar Allí la línea Entonces Con esto Ejecutamos Nuestra sentencia Y nos va A almacenar Ese resultado De las filas Que se insertaron En esa variable Filas Inns Esto para que Para crear una condición Donde le vamos a decir Filas Inns Es mayor a cero Entonces yo necesito Que el sistema Me indique Que el registro Se hizo Correctamente Si Entonces como podemos Hacer esto Pues poner Un system of print Aquí vemos Aquí vemos En IntelliDia Tiene la opción De como métodos Abreviados Eso nos agiliza Bastante el trabajo Y aquí le vamos A decir al usuario Ejecutado Con éxito Pueden ponerle El mensaje Que ustedes quieran Esto también Es pura estética No les va a afectar En el código El mensaje Que ustedes pongan Allí Pero si va a afectar De pronto La información Que está recibiendo La persona Que está Ejecutando El programa No va a saber Si lo ejecutó O no lo ejecutó Por eso Es importante Mostrarle El mensaje Con esto Tendríamos Toda nuestra clase De clientes Creada Organizamos Un poco El código Si observamos Arriba A la derecha Nos sale Un Un check Está todo bien Todo correcto No tiene problemas El código Aquí en esta clase Y ya Ya la tendríamos creada Es muy repetitivo Como les dije Así tendríamos que hacer Con todas Las clases Aquí Cojo Y copio El de proveedor El de bicicletas Perdón Como ustedes se dan cuenta Es muy O sea Es igual Prácticamente Como la esencia Lo que cambia Son puros datos De acuerdo A la información Porque pues Todas las Las entidades No tienen La misma cantidad De columnas Ni todas las columnas Se llaman igual Copiamos Copiamos el código Para fabricantes Estas Esta es muy cortica La verdad Solo maneja Una columna Entonces Este es un código Corto Ingresa al fabricante Se llama al método Lo dejo Recuerden Si quieren Pueden pulsar El video Observar Y en el código Y ya Ustedes Hacen las Respectivas Modificaciones De acuerdo A lo que tengan Que hacer En su código Seguimos Con La motocicleta Ya la tenemos Ya Aquí Ah Nos falta La de proveedor Proveedor La tenemos Vacía Entonces Lo mismo Copiamos Pegamos El código Aquí Me se amplió Para que lo observen Mejor Entonces Tenemos La consulta Tenemos Todos los Campos Que manejan La consulta Organizados Estas 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 Líneas Que le posee Al final Son Igual Como se dice Simple maquillaje Simple decoración Las podremos Quitar Si queremos Las pueden dejar O le pueden poner Otra cosa De acuerdo a Su Eso No les va A afectar En nada El código Bueno Y nos quedaría La clase Consultas Que consultas Es una clase Que lleva Bastantes Métodos Porque Recordemos Que son En el ejercicio El reto Cuatro Son Tres Modificaciones Y Seis Consultas Lo que hay que Hacer Dentro De esta Clase De consultas Vamos a Crear Un método Que se va a Llamar Crear Tablas Porque Este método Lo que nos va a hacer Es crear Las tablas Pero vacías Las tablas Con sus Respectivas Columnas Todas Vacías Podríamos Hacerlo Dinámico También Podríamos Hacerlo De tal Manera Que El usuario Ingrese Que nombre Le quiere Poner A una Tabla Y Que nombre Le quiere Poner A cada Coluna Pero Se nos Hacía Demasiado Largo Y El Video Y Demasiado Largo También El código Además De que Se puede Generar Para Muchos Errores Si No Sopramos Bien El código De pronto El usuario Va a Digitar Información Errónea Y después Eso se nos Va a revolver Toda la Información Por eso Decidí Dejarlo Dentro De un Método Que cree Toda la Información De las Tablas Nombre De tabla Con Sus Respectivas Columnas Y Con Con Tipo De Dato Para Cada Columa Esto Lo Copié De Todo Lo Que Teníamos En El Reto 4 De La Creación De Tablas Entre Comillas Va La Sentencia SQL Y Recordemos Que Al Final No Ponemos El De Cada Sentencia Lo Separamos Por Comas Y Todo Esto Lo Voy A Almacenar Dentro De Un Arreglo De Tipo Stream Que Puse SQL S Y Como Voy A Almacenar Porque Este Arreglo Tendría 6 Alimentos Entonces Como Los Voy A Almacenar Todos Pues Vamos A Hacerlo Recorriendo Este Arreglo Con Un Ciclo For Y Que En Cada Interación Del Ciclo For Me Haga La La Ejecución De Esa Sentencia Entonces Por eso Le ponemos Aquí Prepared Estament Sentencia Nombre La Variable Igual A Principal Punto Conectar Porque Necesitamos Conectar Para Realizar La Ejecución Prepared Estament Y Que Nos Va Almacenar Lo Que Tengamos En Momento De La Interación En I Que Va A Hacer Cada Uno De Los Tenemos Arribas Como Son Seis Elementos Va A Ser Seis Recorridos Que Va A Recorrer SQL Que Se Lama La Variable El Arreglo De Tipo String Segundo Tercero Cuarto Quinto Cada Uno Los Porque El Arreglo Tiene Seis Elementos De Esa Manera Lo Vamos A Hacenar Una Manera Sencilla De Hacenarlo Ponemos Esto Dentro De Un Tree Catch Porque Vamos A Mua O sea Es Muy Susceptible Que Hayan Errores Porque Porque Si El Usuario Inserta Y Después Vuelve Y Carga El Programa Y Vuelve Tratar De Insertar Resulta Que Las Tablas Ya Las Insertó Entonces El Sistema Va A Generar Un Error Por Eso Vamos A Manejar En El Cache Que Le Indique Al Usuario Que Las Tablas Ya Están Creadas Y Que Finalice El Programa Para Que No Nos Maneje Ese Error No Necesitamos Hacer El Proceso Dos Veces Igual Tampoco Lo Opción Del Menú Solo Se Va A Poder Ejecutar La Primera Vez De Resto No Se Va A Poder Ejecutar Porque Le Va A Salir Tablas Ya Creadas Vuelvo Y Les Repito Podrían Ustedes Estructurarlo De Tal Manera Que Lo Hagan Más Dinámico La Creación De Cada Tabla Obviamente Es De Mucho Cuidado Como Lo Estructuren Porque Vuelvo Y Les De Datos Y Que El Usuario Se Equivoque Bueno Vamos A Hacer La Primera Consulta Que Tenemos Que En Este Caso Le Voy A Poner El Nombre Modificar Año C Gracias. 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 cosas que hacer, pero les aseguro que una vez lo hagan van a afianzar bastante sus conocimientos tanto en Java como en MySQL, en este caso pues en MySQL que es el motor que estamos utilizando vamos a crear la clase Modifica Teléfono Cliente Borra Compra, bueno aquí las copié todas de una vez y lo que se va a hacer es modificaciones de acuerdo a lo que se requiera como les dije estas líneas acá son meramente estéticas, las podríamos quitar si quieren, no hay lío, igual les va a funcionar Borra Compra, entonces no, aquí ya tendríamos todo modificado, no habría nada más que modificar en este código que copié ya con eso tendríamos las tres modificaciones que en realidad son dos modificaciones y un borrado lo que hacemos en el punto 4 del reto 4 y en el punto 5 vamos a ejecutar seis consultas estas seis consultas las voy a estructurar que queden fijas, o sea que traigan la sentencia que se creó en MySQL en el reto 4 entonces no va a ser ninguna modificación, pero si deje como un extra, un plus en la sexta consulta la pose dinámica, o sea que el usuario pueda escoger el año en este caso la consulta, la primera consulta sería un listado de fabricantes select fabricantes, fabricante de la tabla fabricantes y ordenado por el nombre de fabricantes eso es lo que necesitamos que me haga esta consulta, aquí ya no le ponemos prepara el testamento, no vamos a hacer aquí cambios en la consulta, en la línea de código de la consulta o en la sentencia entonces se utiliza el testamento, esto nos va a devolver un result set le vamos a poner por ejemplo de nombre consulta a esa instancia le decimos sentencia.executequery y que nos ejecute lo que está dentro de la variable esa es la forma como ustedes deben estructurarlo esto lo encuentran también en los archivos pdf de la universidad que provee la universidad allí están todos estos códigos nos dice que la consulta debemos ponerla dentro de un white ¿por qué? porque pues esta consulta nos va a arrojar uno o muchos elementos entonces necesitamos que nos imprima por pantalla en la otra lo que hacíamos era modificar la base de datos y aquí lo que vamos a hacer en la consulta es extraer información y mostrarla en la consola, en la pantalla por eso necesitamos correr un white al cual le vamos a poner esta colección consulta.next y que en cada iteración entonces me escriba un string por ejemplo columna 1 esta consulta solo me va a generar una columna por eso me pongo en columna 1 consulta .getStream1 primera columna y le ponemos SystemOpen.columna1 o sea que me imprima lo que trajo en ese momento de la iteración en este caso creo que son no tengo el dato creo que son 8, 8, 9, 9 fabricantes bueno más adelante vamos a ver esas consultas en ejecución para que ustedes vean como va arrojando resultados bueno aquí tenemos vamos verificando cada una de las consultas y lo que más va a cambiar pues obviamente es la línea de datos y lo que más va a cambiar es la línea de datos lo que más va a cambiar es la sentencia de SQL lo que escribimos en MySQL en el reto 4 lo que observamos aquí como un azul clarito antes de que dijo la línea de datos Aquí importante, cuando vayan comillas deben ir precedidas del slash porque si no no las valen les va a generar un error el código en la ejecución. Esto es estético, como les dije, pueden quitarlo, pueden poner otra cosa, de acuerdo como ustedes quieran que se visualice la información en pantalla. Aquí por ejemplo tenemos tres GetStream, son tres columnas que nos van a enviar información. Y la que les decía, el plus que les decía sería esta última consulta en la cual nos va a mostrar el fabricante por año, las bicicletas. Un momento me guío aquí, esa consulta, esa consulta. Entonces lo que vamos a hacer aquí en esta consulta básicamente es, primero lo dejamos normal como estaba, pero al inicio lo que vamos a hacer son crear unas líneas adicionales donde vamos a ingresar los datos por pantalla de lo que queremos que modifique en esta consulta. En este caso el año, entonces le decimos al usuario por favor ingrese año, mensajito de año que me almacené una variable que se llame año, por year en este caso. Como es de tipo entero, como es de tipo entero, recordemos poner este en el slime para que haga el salto de línea. Y ese dato me lo va a almacenar aquí en year. Entonces lo concateno con el resto de la consulta. Entonces esta consulta lo que hace básicamente es mostrarnos cuántas bicicletas se crearon a partir de X años que el usuario digite. Eso es lo que necesitamos hecho. Con esto tendríamos creado la clase más larga del ejercicio que es la de consultas. Aquí les estoy mostrando el código detenidamente. Bueno, aquí estas consultas de estas sentencias de creación de tablas son bastante largas. Por eso me tocó disminuir aquí un poco. Recuerden, pueden pausar el video, observarla detenidamente. Tenemos las otras. Modifica year, modifica teléfono al cliente. Borra compra. Consulta fabricantes. Consulta información de bicicletas. Consulta fabricante moto. Fabrimoto. Listo. Ya aquí. Tendríamos básicamente. Cada una de esas consultas que ya observamos en la clase principal, pues ya no nos generan esos errores que teníamos inicialmente porque ya creamos todos esos métodos que no teníamos. Cuando estructuramos aquí el switch. Aquí les estoy haciendo un pequeño recorrido del código para que ustedes lo observen. La cámara está mostrando un error. Y este error es que está esperando un punto y coma aquí. Entonces se ejecutan y los lleva a la línea donde está el error. Ya está todo correcto. Siempre verifiquen su código para evitar errores en el momento de la ejecución. Bueno. Aquí ya podríamos ejecutarlo. Empezar a realizar las pruebas. Con nuestra base de datos en MySQL. Entonces aquí ponemos el menú que hemos desarrollado. Y aquí las flechitas que les decían donde está esperando que debemos ingresar. En este caso, pues vamos a ingresar. Si ingresamos un número, para ejemplo, entonces hasta pronto. Si ingresamos una letra, hasta pronto un número, perdón, que no esté dentro de las opciones. Dentro de las 16 opciones. Y cierra el programa. Ahora vamos aquí en MySQL para ir observando. Como ustedes ven, aquí no hay tablas creadas en este momento. Está creada la base de datos recto 5, pero no hay tablas creadas. Entonces, aquí les voy a ir mostrando alternamente para que ustedes vayan viendo en tiempo real cómo se están realizando las ejecuciones, las modificaciones y consultas. Entonces, en este caso, vamos a la opción 1 que es crear tablas. Damos 1 y él realiza las 6 conexiones con los 6 procesos para cada una de esas tablas. Entonces, si vamos a MySQL, actualizamos y aquí ya observamos las tablas creadas. Recordemos que son tablas que se crearon sin información. O sea, están únicamente las tablas y columnas, pero no tienen registros añadidos. Injecutamos nuevamente nuestra aplicación. Y ahora iríamos a la opción 2 que es ingresar los datos en tabla proveedor. Entonces, digitamos 2. Nos dice que está conectado a la base de datos. Y aquí sí ya nos empieza a solicitar información porque ya lo programamos de una forma más interactiva con el usuario. Entonces, digitamos el tipo entero, el dato de tipo entero. Verificamos antes que la tabla de proveedor no tiene información. La ID sería 101. El nombre sería AUSTECHO. Ponemos la dirección que tengamos de acuerdo a lo que hayamos ingresado en el reto 4. El teléfono. Damos ENTER y ejecutamos la actualización. Aquí dice que la transacción fue exitosa. Y ya observamos que se ingresó ese registro en la tabla de proveedor. Correcto. Ejecutamos nuevamente nuestra aplicación. Y vamos a ingresar ahora un dato en la tabla de clientes. Sería 6 clientes que sería la opción 3. Entonces, aquí, si nos damos cuenta, se conecta. Y ya no nos pide primero la ID. Y nos pide primero lo que tenemos para esta tabla. Que esta tabla, la llave principal es el alias. Después, seguiría el nombre. Llave primaria, perdón. Finales. Después sería el nombre. Después el apellido. El email. Entonces, DIVA. Nombre, Ana. Apellido, Díaz. Colocamos el email. Colocamos el celular. Vamos a observar en la tabla de clientes. Está en este momento vacía. Ejecutamos. Ah, perdón. Falta la contraseña. Que es un entero de 8 dígitos. De acuerdo a lo que especificaban en el reto 4. La fecha de nacimiento. Con formato día, mes, año. Ejecutamos. Y nos dice que fue exitoso. Si actualizamos. Ya está registrado. Esta información dentro de la tabla de clientes. Así lo haríamos con cada una de estas opciones. Entonces, yo voy a ingresar toda la información. Para poder proceder con las consultas. Porque aquí me demoraría mucho ingresando datos. O datos. O varios datos. Entonces, ya pausar. Voy a ingresar toda la información. Y vamos a empezar a realizar las consultas. Porque para realizar consultas y modificaciones. Necesitamos que estén todos los datos cargados en la base de datos. Eso sí es importantísimo. Porque si no nos va a generar error. Bueno, en este momento vamos a ejecutar la modificación 8. Nos dice, por favor, ingrese. Fabricante de la bicicleta y el año a modificar. Entonces, en este caso le ponemos un fabricante de acuerdo a como tenemos estructurado en el reto 4. Que nos despegue Canon Dale. De la bicicleta Canon Dale. Y modificar el año a 2017. Entonces, el año se ha cambiado correctamente. Iríamos con la modificación número 9. La opción 9. Donde nos dice, por favor, ingrese alias del cliente y el número de celular. Entonces, vamos a cambiar para un cliente. Un número de celular. En el ejercicio nos decía que el cliente al que le tenemos que cambiar el número es Ninja. Y nos decía un celular 311. Un celular 311-567-8432. Si verificamos la información en clientes, antes de ejecutar, vemos que aquí tiene otro teléfono. Vamos a ejecutar esta modificación. Dice que se hizo exitosamente. Actualizamos y aquí ya observamos el cambio. Está funcionando correctamente nuestro crossbar. Vamos con la modificación número 10. Que sería eliminar una intención de compra. Entonces, nos dice que del alias Green. Intención de compra de un cliente con alias Green. De la bicicleta fabricante Trek. Entonces, miramos intención de compra. Aquí observamos que está todavía ese registro Green. Con intención de comprar Trek. Una bicicleta Trek. Si ejecutamos, sale correcto. Miramos en WorldBrench. Y vemos que ya no está ese registro. Entonces, la eliminación fue exitosa. Vamos a la opción 11. Listado de fabricantes. Aquí nos muestra todo el listado de fabricantes ordenados alfabríticamente. Vamos ahora a la opción 12. Que nos dice. Mostrae información de fabricantes de bicicletas estrenada desde 2019. Nos sale esta información. Ejecutamos todas esas consultas. Y aquí nos va arrojando los respectivos resultados. Pueden compararlo con los resultados de las consultas en sus retos. Tienen que ser iguales. No puede haber ni cambio en el orden ni nada. Porque no estaría generando la consulta correctamente. Muy importante los apellidos. Los nombres. Que estén en mayúscula la primera. Porque si no les va a ordenar. Ni la forma errónea. Bueno, amigos. Sí, ya estamos a punto de finalizar. La consulta 16. La cual les dije que la dejamos interactiva. Para el ejercicio nos decía 2019. Mostraba tres bicicletas. Pero si nosotros le cambiamos, por ejemplo, a otro año. En 2020 ya solo serían dos. Entonces lo dejamos de manera interactiva. Esta consulta para que el usuario pueda cambiar el año. Sin embargo, en el reto era un 2019 fijo. Y ya tendríamos todo, amigos. Eso fue todo por el día de hoy. Un reto bastante larguito. Espero les haya gustado el video. Dejen sus comentarios. Y hasta una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina